¿Qué es la ciudad de Corrientes? Y que eso le da sustento atractivo y contenido también a toda la oferta que tenemos en la ciudad de Corrientes y la fortalece también para que obviamente puedan venir los turistas, puedan venir a disfrutar, puedan seguir apostando por Corrientes y de esa manera también fortaleciendo nuestro sector turístico que tiene la posibilidad de generar el derrame sobre todas las otras actividades de manera positiva. ¿La ocupación hotelera cómo sube? La ocupación hotelera estuvo al 100% en la ciudad, eso es muy importante porque permite ir retomando niveles de antes de la pandemia y que sin duda que la pandemia fue muy dura para este sector, para el sector turístico, pero que con esta vuelta a la normalidad, con esta vuelta también de los atractivos y de entretenimiento, permite y da la posibilidad de generar actividades que fortalezcan la oferta turística de la ciudad y que eso obviamente permita a la actividad turística se pueda ir fortaleciendo y obviamente cuidar de esa manera los empleos que esta actividad genera y obviamente la posibilidad también de la generación de nuevos puestos, de cara a la temporada. Dos cuestiones que hay que destacar, una es las playas obviamente y la segunda es el sector gastronómico que explotó. Bueno, la verdad que hay un esfuerzo muy grande por mantener las playas activas que se han habilitado ya en el mes de octubre, eso nos permitió durante todo el mes de octubre ir ajustando todo lo que se tenía que ajustar para llegar a este momento, al inicio de diciembre, para que con todos los protocolos, con toda la actividad, con todos los servicios, trabajando de la mejor manera posible para que el disfrute de los turistas y de los vecinos sea al máximo posible.